Hay algo en el aire que conecta lo invisible como cuerdas transparentes que enlazan lo imposible Hay algo en el aire que cambia las mareas Anula las distancias y entrega las respuestas ¡Qué casualidad! Alguien ha encendido el faro cuando iban a naufragar Es increíble qué casualidad Coincidir en estos tiempos en el mismo lugar Ahora que por fin lo vemos claro Ahora que en el mapa hemos trazado una cruz Ahora que las puertas se han quebrado Comprendemos que si vivos sombras es que siempre hubo luz Hay algo en el aire formando puntos neutros Para que vidas paralelas se encuentren en el centro Hay algo en el aire Asociando direcciones, fechas y nombres Orientando los trayectos hacia el momento perfecto ¡Qué casualidad! Coincidir en estos tiempos en el mismo lugar Ahora que por fin lo vemos claro Ahora que en el mapa hemos trazado una cruz Ahora que las puertas se han quebrado Comprendemos que si vivos sombras es que siempre hubo luz Siempre hubo luz Lo he notado entre la brisa De mi tierra natal Desde oriente hasta occidente Brillando entre la gente Que se pierde en esta gran ciudad Es la mano que me ha alcanzado En el último segundo La vengana que nos salva De la silencio más oscuro ¡Qué casualidad! ¡Qué casualidad! Coincidir en este lugar ¡Qué casualidad! ¡Qué casualidad! ¡Qué casualidad! Gracias.